hola amigos como estamos espero que bien esta vez viene otra vez a este lago donde me ha dado buenos resultados hay unas cuantas personas bañado todavía pero voy a empezar a buscar con el detector a ver si encuentro algo si encuentro algo se los estaré enseñando que hay otra señal aquí amigos veamos de qué se trata parece que lo tenemos y es un es un plomo amigos continuamos y es otra plomada amigos bueno continuamos otra señal por aquí amigos a ver de qué se trata parece que lo tengo el scoop y es una no es como la bebida de un reloj hecho en china continuamos suena como una moneda de 10 centavos amigos veamos si es de 10 centavos undai no quiere salir amigos bueno parece parece que lo tengo amigos veamos veamos qué es y efectivamente amigos es una moneda de 10 centavos undai continuamos aquí tengo otra señal amigos suena como una moneda de 10 centavos suena como una moneda de 10 centavos veamos si es una moneda de 10 centavos esta renuente bueno parece que la tengo y efectivamente amigos es una moneda de 10 centavos continuamos parece parece que lo tengo amigos y a ver amigos es algo interesante es algo muy interesante miren miren lo que me salió amigos es como un pendiente algo la mitad de un corazón parece como que lo traían colgado en el cuello miren algo interesante bueno continuamos amigos tenemos otra señal tenemos otra señal parece de una cora la marca 86 sólido así que tiene que ser una cora amigos veamos ok parece que lo tengo y efectivamente amigos en una cora continuamos otra señal amigos tiene señal como de tal vez un nico veamos efectivamente amigos es un nico continuamos bueno amigos miren lo que me encontré es un la primer joyería amigos es un arete es un arete es un arete vamos a ver parece de plata pero no le veo ninguna no le veo ninguna marca amigos ha de ser de ha de ser chatarra pero mira ya salió la primer joyería amigos continuamos parece que lo tengo amigos a ver que es ajá 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 y amigos miren lo que yo estoy viendo están viendo lo que yo estoy viendo amigos es un arete pero pero es de fantasía amigos es basura Hubiera sido de oro Pero no Ya le ve el colorcito aquí De cobre Puro fierro Bueno Algo es algo verdad amigos Continuamos Aquí tenemos otra señal amigos A la par de donde saque ese arete A ver Parece que ya lo tengo Amigos No van a creerlo No van a creerlo Aquí Encontré El otro que le faltaba amigos Wow Es increíble verdad Que haya encontrado el par de Aretes Esto es increíble Miren Bueno Las cosas pasan verdad Ni modos Me lo llevo Continuamos Esperemos poder sacarlo amigos Lo que pasa es que está en una zona Profunda Donde no puedo ya echar mucha fuerza Cuesta mucho ya Sacar Meter el scoop Ya casi el agua lo tengo en el cuello Pero bueno Parece que lo tengo amigos Veamos de que se trata A ver que es A ver que está escondido ahí Amigos Miren Miren lo que me encontré aquí amigos Un Un super Anillo Amigos Wow Un super anillo Pueden verlo amigos Miren El tamaño de este anillo Y por ahí tiene unas letras amigos Por ahí tiene unas letras Está bien profundo amigos Dice Dice Oh Es un Stanley Steel Amigos Dice Aldo Stanley Steel 316 Bueno No sé que será Que significará Pero De que es Stanley Steel Es Stanley Steel Wow Ven la Ven la El tamaño Verdad Que tamaño De este anillo Wow Están saliendo cosas amigos Cosas interesantes Me lo llevo amigos Continuamos Y amigos Voy para afuera Ahora si ya no se ve casi nada Este Bueno Miren lo que me encontré amigos Esas excusas para Respirar Verdad Bueno Cosas que uno se encuentra Ya voy para afuera Ya Como les dije Ya Tengo hambre Ya no se mira Y este Bueno Los veré en el recuento Entonces amigos Ok Hola amigos Ya estamos aquí en el recuento De la cacería Que Hicimos el día de hoy Este Como pueden ver aquí Encontramos Muchas cosas Y este Tenemos aquí Unas corcholatas Como siempre Verdad Nos faltan Encontré Estos plomos Encontré Muchas monedas Encontré Estas monedas Cinco centavos Los nickels Los pennies Los de Diez centavos Los dime Encontré Estas Las coras También Las de Veinticinco centavos Y también Encontré Algo de Joyería Amigos Miren Encontré Estos Aretes Es algo Un poco Difícil de creer Verdad Porque Pude encontrar El par De De aretes Completos O sea Se encontró El par Y Es difícil Encontrar El par Verdad Pero bueno Yo lo encontré Lástima que Son de fantasía Verdad No son No son De oro Hubiera sido bueno Encontré Este Aretito También Muy bonito Pero también Es de fantasía Encontré Este Esta mitad De un corazón También La otra mitad No sé Donde quedó Verdad Una Como una Vía De un Reloj Y Y también Encontré Este Super anillo Amigos Este es un anillo Super grande Para Gigantes Creo yo Porque Me quedan Bailando Mis dedos Muy grande Este anillo Es Lástima Que es De Stanley Steel Verdad Pero Siempre Es bueno Es bonito Se siente bien Encontrar Joyería Verdad Bueno amigos Este Esto es todo Lo que encontré Y Gracias por ver Mis videos Suscríbanse Por favor Denle like A mis videos Y Compártanlos Y este Hasta la próxima Amigos Cuídense Bendiciones Y Nos estamos Viendo Ok Bye Bye